Cristian Casablanca, el showman de este país, el showman, Cristian Casablanca. Si no se ponen imágenes de Cristian Casablanca, no sé si me volví la noticia, o era ahora. Exacto, Cristian Casablanca, le pidió disculpas a la Biotia, el Big Papi. La Biotia, usted lo ve sincera, la disculpa, ven que sí, que ya eso va a terminar ahí, no va a irse para juicio y eso. ¿Cómo tú ves eso, Patricia? Bien, él ya se disculpó y dijo que hay que respetarlo y todo, después de toda esa bulla que hizo. ¿Y tú crees que David no pueda perdonar a él? Sí, gracias. Después que yo vi a Pedro Martínez, que habló, dije yo, bueno, la cosa viene seria. ¿Y usted, Ricky, qué piensa de ese disculpa del líder? ¿El líder? ¿El maestro? ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el líder que es el maestro? El maestro quita a Casablanca, el hombre de los números, el hombre de los números. Hombre, no. Él tumbó eso porque él sabe que el peso era demasiado fuerte contra él. Tuve que tener una persona como David Ortiz, muy querida en el país, respaldada por muchos peloteros grandes, Pedro Martínez. Él sabe que ese pleito, aunque teniendo la razón, no iba a ganarlo. Señores, David Ortiz, David Ortiz. Entonces, él sabe, él sabe el peso que ha. Él sabía que se iba a descarrilar ahí. Él fue inteligente. Aunque para mí no fue sincera, él sabe que la tenía de perder. ¿Cómo no sincera? ¿Cómo no? Pero vamos a esperar. El maestro es un hombre sincero. ¿Qué pasa? El maestro es un hombre sincero, otro le ve el flow, el estilo, un hombre caballeroso, respeto. Oye, como le dijo, la gloria, la vio Ortiz. Así fue lo que le dijo. ¿Eh? Claro, la gloria, mi hermano, mi amigo, y todo. Pero, espéralo, en 15 días vamos a tener otro lío de gata blanca. ¿Con quién? No sabemos. En 15. En 15. Y debe perdonarlo, David, para ti. Ricky. No, no, no. Que le dé pa' allá. Ricky. Que le dé pa' allá. ¿Sabes? Óyeme. Tenemos, Cristian nos tiene loco. Cristian, por lo menos que le quite cinco meses sin redes sociales. Para nosotros no vaya a criticar en cinco meses o seis. Aunque no le lo demanden con dinero ni cárcel. Eh, David, quítale, dale pa' allá. Y quítale las redes. Quítale las redes nomás. Las redes. Yo lo que creo es que sí. Yo lo que digo, y lo había dicho anteriormente. Si David sigue con ese lío, le va a afectar a él a su imagen. A nivel internacional. Yo creo que David tiene que soltar eso. Y el maestro pidió disculpa. Yo creo que debe perdonarlo. Mi entender que debe perdonarlo. Porque eso le va a afectar al mismo David Ortiz. Y yo creo que si el Big Papi, que está de camino al salón del, a Cooperstown, debe. Se está eso, bueno. Se debe poner eso a un lado. Se debe hacer del maestro. Que el maestro siga con su sonido en otra gente. Y se está eso. Mira que se metió Pedro. Pero tú crees que los medios internacionales no le están dando mucha escoba. Le va a dar escoba a ese pleito. O sea, ¿a quién le afecta? ¿A quién le beneficia? El maestro. ¿Y a quién no le beneficia? A David. Entonces, lamentablemente, yo creo que David Ortiz, un tipo con una figura. Señores, hay un programa, me lo dije yo, de Jimmy Calder. Creo que ya me programa. Saber en el Night Night. Ese programa de Estados Unidos. Estados Unidos hicieron, hacen parodias. Y hay un, ¿ustedes se acuerdan de Kenan y Kenan? Kenan. Sí. Kenan hace el papel de David Ortiz a cada rato. Y dice, yo soy el Big Papi. Bueno, mañana lo voy a traer el video para ustedes lo vean. Big Papi, vaya. Entonces, ya ustedes ven la dimensión del nombre de David Ortiz en Estados Unidos. Entonces, yo creo que David Ortiz, el Big Papi, yo de eso está ahí, eso. Entonces, si ya el maestro pidió perdón, ya maestro, ya. Eso se quedó ahí entre usted y yo. Usted lo que va a hacer es que llame a la mujer mía y decirle que eso no es mentira, hay que tratar de cosas, lo que usted publicó. Y ya. Y ahí quedó. Claro, eso quedó ahí nítido. Porque después le va a afectar a la imagen de la B.T. Le va a afectar. Que el maestro pide su cuenta. Nos hacemos nosotros. Claro, no va a haber como lioso. Porque como que te trae a Casa Blanca. No, y es que a nosotros siempre nos ven como lioso. Una vez, el Cata hizo un contrato con Toyota. Hubo un tipo que lo demandó. Un toyo, un huevo con Toyota. Vino, ¿qué fue que hizo? No fue el Cata. ¿Cómo le llaman? El Chuape. El Chuape fue. El Cata le escribió una canción a Shakira. Vino un tipo pa y lo demandó. El Alfa hizo una canción con el Yankee. Vino pa otro tipo de mando. Nos conocen como lioso. Entonces, a nivel internacional, yo no quiero que me conozcan como lioso. Los dominicanos somos así.